La policía de Jallalía arrestó a José Giraldo Valdés, de 26 años, acusado de cinco cargos de intento de asesinato. Hace casi un año, esto fue el 20 de abril de 2022, Valdés disparó desde un alto movimiento contra un camión de comidas estacionado en el 1175 de la octava avenida del sureste de Jallalía. Un mes después, el hecho, que no dejó heridos, por cierto, la policía arrestó como cómplice a Jennifer Hernández, también de 26 años, quien conducía el vehículo desde el que Valdés se disparó. Las autoridades no han revelado el motivo del crimen.